¡Vamos ya! ¡Vamos todas juntas de nuevo! ¡Volvimos! ¿Cómo están? ¡Equipo completo! ¡Equipo completo! ¡Volvimos! ¡Volvimos todas! Cuéntanos todo. Se nos pasó las vacaciones así. Todo, todo. Lo de Luismi, todo. ¿Cómo estuvo este cumpleaños? ¿Por qué me fui a México? No es que me fui a México, a la playa, no, de vacaciones. Hay que aprovechar porque cuando la Margota entra en modo copucha, que no pasa muy seguido, me encanta. Así que hay que poner tecito. Yo lo tengo listo acá, mi tecito. Sí, me fui a México porque en realidad fui al cumple de Luismi, ¿me entienden? Bueno, creo que sacaron... Me indigna que hayan sacado imágenes mías. Sí, una fotografía con Luismi. ¿Qué pasa si vas a donde famosos te toman fotos? Luismi me dijo, no van a publicar, a sacar esto al aire en Loise habla. Le dije, no, boludo, tranquilo. Van ustedes y sacan la foto con Luismi en el champañazo. Pero es que había que mirar. Pero es que no... La Paloma, que es su novia. De hecho, esta camisa la diseñó a ella, mira que divina. Estupenda. Me la regaló. Así como a Bad Bunny y su ex, así mismo. Es que yo le dije, vamos a ser siempre eternos amores, entonces vamos a estar juntos, Paloma, vamos a hacer un trío. Esto va a ser un trío amor. Y ella me dijo, bueno, lo acepto. Así que yo dejé el cumplea y me fui. Estaba cansada, yo había estado todo el día en la piscina, estaba un poco botada. Qué simpática Paloma. Simpática Paloma. ¿Lo dejaste en buenas manos entonces? Sí, sí, sí. Pero bueno, Luismi estaban mis manos buenas y por eso se lo pasé. Oye, Yami, pero por favor, estamos viendo imágenes de tus vacaciones, qué cosa más rica, más sexy, estupenda en bikini. ¿A dónde anduviste ahí? Sí, me la banqué en el bikini, pensé que no estaba tan bien, pero estupenda. 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 Estupenda, amiga. Además que hay cuerpos para bikini, dicen que no, que yo no tengo cuerpos para bikini. Todos los cuerpos son para todos los bikinis. Todos. El traje de baño. Hay que saber elegir el bikini. Oye, Cote, tú también anduviste por ahí en Brasil, en buen bikini. Sí, pero cortito, algo pequeñito. 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 Una no mita. Ah! Ya, ¿no? No, todo bien. Lo pasé muy bien. Se me hizo corto, eso sí. Pero... Contenta de volver ya, para... partir la semana con mucha energía y con un tono envidiable. Oye, además, nos lo pasamos tupendo, ¿verdad? Sí. Nosotros ahí en el bronceado tipo closet que tenemos nosotros... Sí, está bueno. DVDD-da. No, nosotras aquí tuvimos por la la rodilla. La nena confesó que se puso autobronceante para no quedar tan disbarcada con la cámara. Pero mira, igual me veo súper blanca. No, como que no te estuvo funcionando lo que pasa. No, pero es que con este clima que me va a funcionar. Pero no importa, nosotras gozamos. Lo pasamos bien, nosotras vimos a nuestros amigos, a nuestra familia, claro. Que es casi, casi lo mismo que ir de vacaciones a México o a Brasil. Bueno, pero lo que sí se viene hoy, bueno, es el programa, ¿no? Sí, viene buenísimo. Porque vamos a tener de todo un poco. Sí, no nos vamos a olvidar de nada porque vamos a estar hablando de la memoria, ¿cierto, Margot? Exacto, ¿a quién no se le olvidaron las llaves? ¿Dónde dejó esto? ¿Dónde estacioné el auto? ¿Qué hago acá? No, y la típica que uno dice, no, son los duendes. Los duendes se llevaron las llaves. Sí, sí, sí. El auto se me ha perdido últimamente bastante, ¿verdad? ¿Algo los duendes? Se los hacen tan nerviosos los autos ahora que se andan escondiendo. Sí, sí. A mí me tocó uno muy chocador. Muy chocador, sí. Muy chocador.